Si juntamos 70 euros del juego base, más 35 euros del pase de temporada, le añadimos el pagar por la suscripción mensual para poder jugar online. A esto también le sumamos micropagos dentro del juego que afectan al gameplay. Lo unimos todo, lo batimos bien y le añadimos unas maravillosas gotas de aleatoriedad para esos micropagos. Que nos sale Destiny 2. Las mejores políticas de la industria, todas juntas, en el mismo juego. Una auténtica joya, señores. Me compraría 10 copias de Destiny 2 ahora mismo, si no tuviese tanto amor propio por mi dignidad. Vamos allá. Bueno señores, ya ha pasado casi una semanita desde que ha sido lanzado al mercado Destiny 2. Y tenemos muchísimas cosas que comentar y qué casualidad que todas ellas sean malas. Bueno, en el caso de Destiny 2 no nos pilla por sorpresa porque esto es algo que ya nos llevaban avisando desde el momento en el que se presentó el juego. Que directamente se anunciaron los DLCs y ni tan siquiera se había mostrado gameplay. Creo que para cualquier persona medianamente inteligente entendió a la perfección esto. Estamos ante uno de los lanzamientos importantes del año y ya sabéis que cuando se lanzan este tipo de juegos, que han costado tanto dinero crearlo, sobre todo en marketing y publicidad. Se busca que revienten en ventas de lanzamiento, con anuncio en prácticamente todos los sitios. No los encontramos en las páginas de videojuegos, no los encontramos como anuncios en la televisión, como anuncios en los vídeos de YouTube. Bueno, tenemos publicidad en absolutamente todas las plataformas que os podáis imaginar. En el caso de Destiny 1 tuvimos al juego más caro de la historia. Batió récords astronómicos en el dinero invertido en él. Hace un par de años todo el mundo estaba hablando de los 500 millones de dólares que había costado este Destiny. Y cuando salió a la venta todos nos preguntábamos, bueno, ¿y los 500 millones? ¿Dónde están? Porque en el desarrollo del juego no se los han gastado. Bueno, pues sale al mercado Destiny 2 y la gente pensaba que se resarcirían de los fallos de la anterior entrega. Y que sería la panacea esta segunda entrega. Incluso hay gente que pensaba que iba a curar el cáncer este Destiny 2. Curarlo me da que no. Ahora bien, causarte uno, eso sí que lo veo más factible. Destiny 2 comienza con un lanzamiento muy accidentado tanto en PlayStation 4 como en Xbox One. Recordemos que la versión de PC sale para finales de octubre. Tenía un mes y medio de diferencia con la versión de consolas. Y de momento, esta versión de consolas empieza con fallos de PlayStation Network, desconexiones, crasheos y fallos de uso en PlayStation 4 Pro. Los cuales ya se han reportado y Bungie trabaja en solucionarlos. Y volvemos a lo mismo amigos. La comunidad de Destiny defendiendo e intentando justificar estos errores con la misma excusa de la primera entrega. Que tuvo exactamente los mismos problemas de lanzamiento. La gente nos dice que es normal que tenga problemas, que acaba de salir y ya nos arreglarán con el tiempo. Y supuestamente, estos errores pasaban porque era un juego nuevo, con una infraestructura nueva y que era normal que fallase. Bueno, ahora estamos ante una segunda entrega, por tanto, esa excusa ya no vale. La bala se gastó con Destiny 1 y ya no se puede volver a disparar la misma amigos. Porque entonces parece que estáis engañando a la gente y eso queda muy feo. Qué casualidad que las excusas de la gente y las justificaciones por los problemas de lanzamiento siempre son por los mismos juegos. Yo no he visto excusas de este tipo en lanzamientos como el de Bayonetta 2, como el de Super Smash Bros. 4, como Xenoblade Chronicles, como Nioh, como Uncharted 4, como la Insane Trilogy de Crash Bandicoot, como el South Park Lávara de la Verdad. La gente no pone excusas absurdas en estos títulos. Qué cosas, ¿verdad? Mira que es casualidad que las excusas de, es que acaba de salir y es normal que tenga problemas. Es que es normal que no te den el contenido de golpe porque si te lo dan todo el día de lanzamiento es que te lo fundes en el primer mes. O, es que a mí me va bien el juego y yo no he tenido problemas. El juego tiene un 5 de nota media por la comunidad. Y hay cientos de hilos de gente reportando problemas de todos los colores y sabores. Pero casualmente todos los que ponen comentarios defendiendo al juego les funciona a la perfección. Joder, qué suerte, ¿no? También es casualidad que esas mismas excusas son las que se hayan puesto en los últimos lanzamientos de Assassin's Creed, en For Honor, en The Division, en Mafia 3, en No Man's Sky, en el primer Destiny, en Mass Effect Andromeda. ¿Cuántas casualidades tiene la vida, verdad, amigos? Al final con todo esto sacamos en conclusión que los buenos juegos no necesitan que nadie los defienda porque hablan por sí solos con la calidad que tienen. En cambio, los juegos de mierda necesitan una comunidad detrás de ellos para tapar toda la morralla que sale de estos títulos y justificarla. Aparte de los fallos que está experimentando esta primera semana Destiny 2, también se está llevando bastantes críticas por parte de la comunidad en relación al cambio de Destiny 1 a su segunda entrega. O mejor dicho, en la falta de cambio del primer Destiny al segundo. Lo que se está repitiendo esta última semana es que Destiny 2 se parece más a un Destiny 1.5 que a una segunda entrega. ¿Y esto a qué es debido? A la falta de mejoras y que para mucha gente el jugar esta segunda entrega es como un DLC del primero. En este aspecto hay mucha gente que no entiende esto y que lo intentan justificar diciendo como que es normal que se parezcan porque es una segunda entrega de una saga. Voy a intentar explicarlo de una forma que todo el mundo pueda llegar a entenderlo. Si por ejemplo cogemos el concepto de juego y las bases de un título sólido en su concepción, un título robusto en este apartado y lo trasladamos a una nueva entrega manteniendo el mismo concepto pero mejorándolo mínimamente, la gente no se quejará de esto. ¿Por qué? Porque el juego anterior tenía unas bases sólidas. El más claro ejemplo es Bayonetta. La segunda entrega que salió para Wii U lo que hizo fue coger las bases del primer Bayonetta y potenciarlas, sobre todo en el apartado jugable. El resto era idéntico, la forma de avanzar por los capítulos, la forma de obtener los objetos y las habilidades, la forma de contar la historia, se mantuvieron las bases del juego potenciando ciertos aspectos. ¿Qué ocurrió? Esto, juego de sobresaliente y la comunidad aclamando una tercera entrega. Todo debido a que las bases del primer juego ya eran excelentes. ¿Qué ocurre en este caso con Destiny? Que las bases de la primera entrega tenían fisuras por todos los lados y eran extremadamente mejorables en absolutamente todos los puntos, desde la historia hasta la conexión a los servidores. Por lo tanto, si cogemos unas bases que no están acabadas y que se resquebrajan por todos los lados y las llevamos a una segunda entrega sin mejorar esto, tenemos un título que sigue arrastrando los mismos problemas que la entrega anterior. Por eso mismo que la gente se queja de que sea un Destiny 1.5. Porque no ven una evolución en ningún aspecto y sigue teniendo exactamente los mismos problemas que ya tenía el primer Destiny. Juegos como Bayonetta, juegos como South Park o juegos como Uncharted se pueden permitir el lujo de sacar nuevas entregas mejorando solamente aspectos como la progresión del personaje o de las habilidades. Y la gente no se quejará porque sus bases son excelentes y no es necesario tocar algo que ya está bien. Solo cometerle nuevo contenido va que chuta. En cambio Destiny está muy lejos de poder permitirse estos lujos ya que tienen cientos de cosas que arreglar y mejorar. Y esto como siempre se puede ver en las opiniones de la gente. Ahora mismo nos encontramos que las valoraciones de Destiny 2 por la comunidad de Playstation 4 está en torno a un 6 de nota media. Mientras que por ejemplo en el caso de Xbox One por la comunidad tiene un 4.8 de nota media señores. Tiene un suspenso. Y en estos casos también resultan muy curiosas las excusas de la gente ¿verdad? Cuando por ejemplo en Metacritic reciben malas notas un juego que a la gente le gusta, entonces no valen las notas. Ahora bien, cuando reciben notazas un juego que a ellos sí le gusta, entonces sí que se tienen en cuenta las notas y entonces sí que valen ¿verdad? Muy lógico todo amigos. Pero en este caso en cuestión a errores de los servidores, a desconexiones online, a craseos del juego o a la falta de cambios o mejoras en el título, es el menor de sus problemas. Ya que señores, junto al lanzamiento de este Destiny 2, nos faltaba por conocer una última noticia. Una magnífica y maravillosa noticia que no se había comentado hasta el momento señores y que absolutamente nadie lo sabía hasta el momento de salir el juego. Y que la gente se lo encontrase de sopetón y se quedase con cara de ¿pero qué coño es esto? ¿Qué maravillosa sorpresa es esa? Los micropagos. Y a que meterle micropagos con contenido aleatorio a un juego que completo ahora mismo te cuesta 100 euros. Pues hombre, no ayuda a que la comunidad esté contento con él ¿verdad? Volvemos a tener micropagos en Destiny 2, pero en esta ocasión han evolucionado. Al alimentarse de la ignorancia de la gente, los micropagos crecen, se reproducen y en vez de morir, evolucionan en algo peor. Y eso es precisamente lo que tenemos en Destiny 2. Recordemos que la primera entrega ya tenía micropagos. Iban orientados a contenidos completamente estéticos y superficiales, que en ningún momento mejoraban la experiencia de juego ni nada por el estilo. Pero estamos hablando de Activision. Y si algo hacen bien es exprimir a la gente. Destiny 2 trae micropagos en forma de engramas luminosos que se pueden comprar en el Eververse. ¿Cómo funcionan? Vosotros compráis monedas de plata con dinero real y con esas monedas se compran los engramas. Diréis, bueno, estamos hablando de un juego que cuesta un precio triple A completo de lanzamiento y encima tiene micropagos. Por lo menos se podrá elegir lo que se compra, ¿no? Parecéis nuevos amigos. Al abrir estos engramas te sale contenido aleatorio entre equipamiento raro y shaders o potenciadores. Si amigos, son cajas aleatorias de contenido, pero en vez de tener forma de cofre, pues lo tienen de engrama. Y para aumentar todavía más la satisfacción del consumidor, en estos engramas que se abren a partir de nivel 20, también te pueden tocar armaduras, armas, modificadores de habilidades con mejoras de ataque, con mayor velocidad de recarga de las habilidades y demás mierdas. También hay boosts que nos permitirán ganar más experiencia y obtener más objetos durante 4 horas de uso. Pero vamos todavía más allá y en estas cajas o engramas aleatorios o como los queráis llamar, también nos pueden salir los shaders. Algo que ya estaba en el primer Destiny y que sirven para cambiarle el color al equipamiento. Pero en esta ocasión, con una particularidad, que cada vez que se utilizan, se consumen y desaparecen. En Destiny 1, los shaders tenían usos ilimitados. Por tanto, si te salía un shader, por ejemplo, verde florescente, podías pintar todas las piezas del equipo de tu personaje con el mismo color. En cambio, en Destiny 2, al consumirse los shaders con el uso, solo nos valen para una vez. Y si quieres teñir del mismo color todas las partes del equipo, tendrás que comprar muchos engramas, en los cuales salen de forma aleatoria o bien meterle mil horas al juego hasta que te salgan de forma natural. Es un puto chiste, amigos, y esto ha revolucionado la comunidad de Destiny. Porque no se pueden creer lo que ven. Es Activision Blizzard, con ellos todo es posible. Las comunidades en Reddit están que echan chispas y la gente pidiendo que se cambie esto de los shaders y que se pongan con usos ilimitados como en el anterior juego. Y por supuesto, no nos olvidemos de los bailecitos, que también habrá que pagar para conseguir los más chulos, ¿verdad? Es que es un puto espectáculo, gente. En vez de un juego, parece un simulador de micropagos, que de micro tienen más bien poco, porque al final te dejas más pasta de lo que te ha costado el juego en sí. 70€ por el juego, más 35€ del pase de temporada. Si lo compras todo junto, te sale 5€ más barato, por el módico precio de 100€. Una gangaza, ¿verdad? A esto súmale la suscripción mensual para poder jugar online, que el 90% del contenido de Destiny 2 requiere online. A esto añádele micropagos aleatorios para más inri. Cada día que pasan los videojuegos se parecen más a máquinas tragaperras, y las compañías parece que quieren crear legiones de ludópatas, los cuales estén deseando comprar mierdas aleatorias en los juegos para sentirse más pros, o para satisfacer alguna carencia emocional que tengan. Esto se está convirtiendo en un problema muy grave, y ya no solo porque nos estén intentando estafar con este tipo de productos, sino porque están convirtiendo a una generación entera en enfermos ludópatas. Que gastan el dinero en contenidos aleatorios digitales, que no son ni físicos. Y como siempre los organismos reguladores de todo esto hacen la vista gorda, ya que mientras haya dinero de por medio, pues mira, bienvenido sea, ¿verdad? Así nos va hoy en día. Destiny 2 se basa en una máquina de hacer dinero, y la puntilla de todo esto son los micropagos. Aquí no estamos hablando de un juego free to play, que necesite esos micropagos para poder mantenerse, porque es un juego gratuito. Aquí estamos hablando de que Destiny 2 cuesta 70€ de lanzamiento, solo el juego base que viene pelado de contenido. Luego añádele los DLCs anunciados, hasta ahora, que no os preocupéis que saldrán más en el futuro, y tendréis que pagarlos aparte. Después de cobrarte 100€ de lanzamiento, por todos los contenidos anunciados que todavía no puedes jugar, te meten micropagos que afectan al juego. Micropagos que te permiten obtener equipamiento que mejora tus prestaciones en combate, o las agilizan. Y meterte también micropagos para contenido estético, o para cambiar colores, los cuales se consumen al usarlos. Y claro, como siempre, la gente que defiende este tipo de juegos, sobre estos puntos no te comentan absolutamente nada, ¿eh? Se lo callan bien calladito. Fijanos hasta qué punto se ríen las compañías de la gente, que no hace ni una semana que ha salido al mercado Destiny 2, y desde Bungie y Activision Blizzard, ya nos están intentando colar la primera expansión, y ya están empezando a hablar y a publicitar la primera expansión de Destiny 2, que en teoría saldrá para diciembre de este año, para dentro de dos putos meses. O sea, acaba de ser lanzado el juego al mercado. No ha pasado ni una semana, y ya nos están intentando vender la primera expansión de contenido. Y luego nos dicen que no le recortan el contenido a los juegos de lanzamiento. ¡Qué va! No se nota absolutamente nada, joder. Y como nos está pasando últimamente, esto ya no nos sorprende, porque se llevaba viendo lo que iba a ocurrir desde hace seis meses, el momento en el que se presentó de forma oficial este Destiny 2. Esto es lo más triste, que ya sabíamos todos cómo iba a acabar, y aún así la gente que podía evitar todo esto, la gente que paga y que compra estos productos, en vez de protestar y pedir una mayor calidad, y la eliminación de todo este tipo de políticas abusivas, no señores, las defendían. Pues nada, ahora a disfrutarlas. Espero que os haya servido toda esta información, y que os resulte útil para no caer en este tipo de políticas abusivas por parte de las empresas. Que hoy en día ya no solo tenemos que mirar si el juego es bueno o malo, sino que hay que buscar mucho más profundo en él, si nos pide nuestro alma y nuestra dignidad para poder jugarlo o no. Así de jodidos estamos amigos, y mientras la gente no despierte de una vez, y no se empiece a quejar de este tipo de políticas, y le empiecen a pedir a las empresas que eliminen cualquier rastro de micropagos aleatorios, y cualquier rastro de esta basura de pagar y pagar, por juegos que ya te están cobrando un precio triple A completo por ellos, pues las empresas seguirán haciéndolo, y esto va a ir cada vez a peor. Si no mirad la evolución que hemos tenido de hace dos años hasta ahora, ya en juegos que nos cuestan 100 puntos euros de lanzamiento completos, encima tienen los huevos de meter micropagos que afectan al juego, y encima aleatorios. Pues esto es lo que tenemos hoy en día amigos. Nos vemos en el siguiente vídeo, y recordad mi recomendación y mi consejo, no toquéis este Destiny 2 ni con un palo señores. Hasta el próximo vídeo. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah.